Usted puede ver el número 7. En una le tengo que pegar, decirle que está con una. En una le pegamos. En una le pegamos. No, no, pero si usted va a ser así de 7, 5, 6. ¿Cómo? Ayúdenme. Decide, en una le pegamos, pero. Agárrenme un besillo y te ofreste que tengo en el frente de usted. En una le pegamos. Matojo, ¿qué tiene que ver el número 32 con usted? ¿Cómo su daño? Yo si fuera usted, aplaudiría al Señor. No, no, yo si fuera usted, aplaudiría al Señor. Yo lo aplaudiría con ganas. Ahora, si usted quiere 32, porque también me duele 30. 30, 25, 26. ¡Ah! ¡Para con el nombre, para con el Padre! ¡Para con el Padre! ¡Prepárense, pastor! Yo quiero que venga, pues venga. Venga, pues venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, no es el listo. Venga, venga, vamos. Venga, pastor, venga, venga. Venga, venga, pastor, yo. Vamos a soltar la bendición sobre el Padre. Venga, esposa, venga, venga, venga. Venga, esposa, el nombre de Jesús. Porque yo me lo he dicho. Yo me lo he dicho esta palabra. Y yo le decía, pastor, no fue el malo todo lo que ha pasado. No fue el malo, dice el Señor. todo en la mano, hay proceso dice el Señor, que se sintieron muy solos muy solos, dice el Señor, no tenía donde escuchar consejos dice el Padre, pero este es el tiempo dice el Señor, que yo hice de Padre para ustedes, les he enseñado todo lo que sabe, dice el Espíritu Santo de Dios, porque hubo gente gente como un salón cuando ven a la puerta querían hacer una revolución muy fuerte pero yo no he puesto, dice el Señor lo he permitido, lo he permitido solo dice el Espíritu Santo pero vengo con esta palabra profética, dice el Espíritu Santo el 4 de Abril o Ramá Mamaché, 4 Abril me dice el Señor, día 10 dice el Espíritu Santo, no fue casualidad que tu mamá te diera luz Ramá Mamaché, la palabra la palabra sea, Dios me ama esta palabra, pastor, y Dios me decía hace 32 años en el mes de julio, en el día 30, Dios dio una persona que iba a pero hay revolucionada esa ciudad, es por eso dice el Señor, que esta palabra tiene que ser atrapada en el Espíritu en el Espíritu y el alto poderoso de parte de Dios para ustedes y el alto es poderoso porque van a dar la luz a los Isacos van a dar la luz dice el Señor a los Isacos a los que suben con la línea a los que se llevan la carga a la misericordia de gente de gente que se aprovecha de gente que disculpa prepara un servicio dice el Señor porque van a dar a los José van a dar a los José porque solamente los hijos solamente los ceniceros son los que llevan son los que llevan a la carga a la obra de Dios a la obra de Dios de esta noche prepárense porque yo puedo ver un lugar en un lugar estratégico y yo puedo ver papeles que se firman dice el Espíritu Santo y yo puedo ver papeles que se van a firmar y se van a alinear a su favor yo no sé que están esperando en esa tierra pero yo puedo ver un papel que se va a firmar y van a dejar dice el Espíritu Santo de ser gente en el nombre de Jesús que nos tiene para empezar a ser gente que tiene yo podía ver una propiedad en sus manos para ver una propiedad en sus manos yo no he rachado una propiedad para empezar a firmar porque no, 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 no este es el tiempo este es el tiempo dice el Espíritu Santo prepárense por tenerlo con todo que no hay que te diga la valencia de esta noche vamos a ir vamos a ir dice el Espíritu Santo una palabra siempre en la iglesia un abrazo abracen a mi esposa que abracen a la pastora que vivió la bendita que abracen por todo decíle si esto empezó así papá decíle que esto empezó así papá decíle que esto empezó así agarrate para lo que viene agarrate para lo que viene decíle vas a cosechar en esta semana ah no, no, no decíle vas a cosechar en esta semana ah, que, que, que decíle vas a cosechar en esta semana buenas noticias vas a cosechar vas a cosechar buenas noticias decíle vas a cosechar buenas noticias decíle vas a cosechar buenas noticias vas a cosechar buenas noticias decíle vas a cosechar no, 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 no no, no que tiene que entender en esta semana usted va a cosechar buenas noticias En esta semana vamos a escuchar buenas noticias, en esta semana vamos a escuchar buenas noticias. Pero parece que más poco de pronto vuelva y se le pide un saludo a su tierra, su tierra va a ser devolucionada. Porque es como una estrategia de todo lo que no se debe hacer, y que lo va a ser echar. ¡Aquí muchas gracias y aplausos! ¡Aquí muchas gracias!